Seguro que ya todos conocéis Project R, ese Sonic de carreras del cual solo hemos tenido un pequeño teaser en el cual veíamos la R del Sonic R. O al menos eso es lo que SEGA nos ha enseñado, pero ahora hay nueva información del juego. En la tienda online de Walmart ahora hay un nuevo producto para reservar, con el título de Team Sonic Racing. Lo que podemos ver es que este es el nuevo Sonic de carreras, el cual nos muestra su carátula para Nintendo Switch, además de algunas capturas en Planet Wisp de Sonic Colors, un nivel que nunca me ha gustado mucho pero visualmente es hermoso. Os voy a leer la sinopsis en español de este juego, la cual si queréis utilizar la tenéis en mi Twitter, aunque eso sí, dad crédito. Team Sonic Racing combina los mejores elementos de los juegos de carrera de arcade y de estilo competitivo veloz, haciendo que te enfrentes a tus amigos con intensas carreras multijugador. Competid juntos y trabajad unidos como un equipo compartiendo power-ups y aceleradores. Toma el control de tu estilo de carrera. Elige de entre tres distintos tipos de personaje y desbloquea nuevas opciones de personalización de vehículo para apelar a tu estilo de carrera. ¡Acelera! ¡Prepara la carrera de equipo a velocidad sonica! Lo primero que sacamos de todo esto es que este es un juego de equipo, cosa que extraña un poco en un juego de carreras, pero oye, ya sabéis lo experimental que es SEGA. Además de que nos dicen que hay tres tipos de personajes, estos son velocidad, poder y... vuelo? No, en este caso es técnica. Tendremos modo multijugador tanto online como local. Y luego también habrá varios modos en el modo offline, que son el modo Grand Prix, el modo exhibición, el modo contrarreloj y el modo Team Adventure. Tendremos una gran arma ofensiva y defensiva, la cual todo el mundo deseaba. ¡LOS WISPS! ¡Me cago en mi puta vida! Habrá 15 personajes distintos, aunque no se sabe si habrá que desbloquearlos. Aunque hasta ahora hemos visto a Sonic, Tails, Knuckles y Shadow además de un Expon, lo cual me extraña. ¡Y Shadow no lleva su moto! En el modo Adventure que antes he mencionado, tendremos una historia que nos mostrará las funciones básicas de los vehículos. Que ojo, hasta ahora los Sonic de carreras con historia eran los Sonic Raiders. ¿Estará este a la altura? Sea como sea, muy pronto sabremos más de este tema, ya que la cuenta oficial de Sonic ha dejado caer una cierta captura. Esperemos a ver. ¡Suscríbete! ¡Scríbete! ¡Gracias!